Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y una vez más nos acompaña Mariana H con su nota musical Queen, una de las bandas más importantes de todos los tiempos, formada en Londres, aunque por supuesto el señor Freddie Mercury no ha nacido en esta ciudad, pero se juntó con el resto de estos talentosos músicos, conformando esta banda que hizo época, y que bueno, de no haber sido por el fallecimiento de su vocalista, seguramente estarían juntos rockeando por ahí. Vamos a ver qué nos presenta la señorita H. Sin duda alguna, una de las bandas más importantes en la historia de la música, y por supuesto de Londres, es Queen. Pero ¿por qué es tan, tan grande Queen? Hay muchísimas razones. Primero, cuatro extraordinarios músicos, todos componían. Además también tenían a este extraordinario frontman, que era Freddie Mercury, que tenía un dominio del escenario como pocos se ha visto en la historia. Muchos lo consideran el mejor vocalista de todos los tiempos. También incluyeron todos estos arreglos, tanto de ópera, como de vocales, como de piano, que pocas veces se había visto en la historia del rock. Freddie Mercury queda como un ícono por este desempeño en el escenario, por esta seguridad, por la capacidad de conmover a miles y miles de personas, por esos vestuarios tan estrafalarios que creo que solamente él podía portar. Y yo le recomiendo mucho ver también el homenaje que se le hace a Freddie Mercury tras su muerte a causa del SIDA en 1991. En esta ocasión, todos o la mayoría de los grandes músicos ingleses estuvieron presentes. Annie Lennox, David Bowie, Elton John, George Michael, muchísimos estaban ahí, pues verdaderamente conmovidos y haciendo un homenaje en Wembley Stadium a el grandísimo Freddie Mercury. En especial, les recomiendo la interpretación que hacen de Under Pressure, Annie Lennox y David Bowie. Por último, quiero recomendarles un documental que habla de la vida y la muerte también de Freddie Mercury, que fue muy importante porque abrió los ojos de lo que podía pasar con esta enfermedad cuando no se hablaba tanto de eso y fue la primera víctima que en el medio del rock, a ese nivel masivo, impactó a ese modo y se habló mucho más del SIDA y por eso también se dio la apertura tan necesaria en ese entonces. El documental se llama The Untold Story, lo pueden encontrar en DVD y también lo pueden encontrar fragmentado en YouTube. La historia de Freddie Mercury y la grandísima banda que fue Queen.